Mi nombre es Julia Carrillo, vivo y trabajo en la Ciudad de México. Estudié matemáticas en la UNAM. Utilizo las bases principalmente de las matemáticas o de la física para llevar a cabo investigaciones artísticas. Mis intereses nacen principalmente de la curiosidad por explorar fenómenos de la naturaleza, en su mayoría relacionados con el espacio y la luz. Me entusiasma explorar el funcionamiento de ciertas circunstancias, mecanismos y fenómenos que me sorprenden en la vida cotidiana. Me interesa cómo se comporta la geometría en la naturaleza. He estudiado instrumentos astronómicos antiguos para entender su funcionamiento. Esto es cómo se comporta la luz, cómo viaja. La geometría está relacionada con esto. Mi práctica artística examina las condiciones de percepción dentro de diferentes espacios y fomenta situaciones de inmersión que invitan a la intimidad del descubrimiento. mis intereses se vinculan con la transformación del espacio a través de fenómenos naturales como son los movimientos de la luz, los viajes del sonido y la dinámica de la energía en general. No busco construir leyes, sino más bien representaciones. Desarrollo proyectos que me llevan a construir escenarios abstractos marcados por las dualidades interior-exterior, natural-construido, presentación-representación. El pensamiento artístico me permite vincular procesos de investigación propios de las ciencias y relacionarlos con fenómenos donde se mezclan diferentes ámbitos como por ejemplo la percepción, los procesos físicos, la sensorialidad y la abstracción. He estudiado los trayectos de la luz y he explorado diferentes maneras para materializarlos. Para mí el arte y la ciencia son una unidad sin frontera determinada, un espacio donde me siento cómoda para conocer diferentes partes de un mismo fenómeno. Considero que mi práctica no es estrictamente de corte científico. Mi manera de trabajar tiene que ver con relacionar teorías científicas con metodologías y representaciones artísticas. Para mí el arte es un acto de libertad, una búsqueda sin fin por descubrir, por explorar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!